¡Suscríbete al canal! Dentro de los golpes de badminton, el drop es un golpe alto, ya que se disputa por encima de la cabeza. Es un golpe ofensivo, ya que con el golpe se quiere tomar una ventaja en el punto, moviendo a nuestro rival hacia adelante para dejar el resto de la pista libre o haciendo el punto directamente. Este golpeo se caracteriza por ser un golpe de precisión, que se realiza principalmente desde el fondo de la pista a mano alta. La trayectoria se emplea cuando nuestro rival del juego está en el fondo de la pista y queremos dejar el volante cerca de la red. La trayectoria es descendente y cae aproximadamente sobre la línea del salto. Este golpeo también puede ser ejecutado desde el centro de la pista hacia la red. Existe la dejada lenta, con una trayectoria alta y lenta, el volante caerá entre la red y la línea de servicio corto. Y la dejada rápida se envía detrás de la línea de servicio corto, con una trayectoria más baja y a una velocidad mayor. El movimiento se inicia con una rotación del cuerpo de manera que esté situado en su totalidad en paralelo a las líneas laterales de la pista. El pie derecho queda retrasado con respecto al izquierdo y apuntando hacia el lateral. El peso del cuerpo recae sobre la pierna retrasada. La pierna derecha debe estar semiflexionada y dispuesta por un arranque inmediato y hacia arriba y hacia adelante. En lo que se refiere al brazo ejecutor, se adopta una postura idéntica a la que realizábamos en el CLIER. El brazo se sitúa semiflexionado con el codo apuntando hacia el suelo. El agarre será el universal. El brazo izquierdo se eleva semiflexionado y apuntando hacia el volante. El movimiento se inicia con un impulso de la pierna derecha, la cual hace que el centro de gravedad se eleve y comience un giro del tronco y cuerpo hacia adelante. El peso del cuerpo se traslada hacia adelante a la vez que la pierna derecha. La pierna derecha inicia su movimiento para sobrepasar a la izquierda que actúa de pivote. El brazo que va a ejecutar la acción inicia un movimiento hacia arriba del hombro y del codo, mientras a la vez desciende el brazo izquierdo ayudándonos a la rotación del tronco. El impacto del volante se va a realizar normalmente un poco más adelantado que en el CLIER, por lo que este golpeo sobrepasa la línea del eje longitudinal del cuerpo. Después del impacto con el volante, la raqueta sigue su trayectoria hacia adelante y abajo, continuando el movimiento hasta su total deceleración. Es muy importante recuperar rápidamente la posición de equilibrio para iniciar el siguiente movimiento. ¡Gracias! 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 El primer ejercicio consiste en una sucesión de golpeos de drop. Una de las personas le va pasando el volante a la otra mientras hace el golpeo, y así sucesivamente. El segundo ejercicio consiste en meter el volante en uno de los aros situados en el campo contrario haciendo el golpeo de drop. Y por último, el ejercicio final consiste en la sucesión de golpeos de drop. Al hacer el golpeo se tiene que ir corriendo a tocar el cono puesto en una parte de tu campo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.